Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy María Montesino, soy socióloga, también soy ganadera ecológica y formo parte de la Ortiga Colectiva, que es una asociación cultural. Os voy a explicar qué es Rural Experimenta. Rural Experimenta es un laboratorio rural de innovación social ciudadana que está promovido por Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Medialab Prado. Es un taller rural que está diseñado para que personas con experiencias y conocimientos muy diversos se junten durante cinco días a prototipar, a crear, a reflexionar, a diseñar proyectos en común, específicamente relacionados con temas que afecten al medio rural. La primera edición se celebró en Villanueva de Santo Adriano, en Asturias, bajo la coordinación de la Ponteco Museo, y esta segunda edición se ha llevado a cabo en Cantabria y online en el Valle de Campó, y la hemos coordinado la Ortiga Colectiva, y ha contado también con la colaboración del Gobierno de Cantabria. Este año hemos vivido un Rural Experimenta experimental, como solemos decir, porque ha sufrido algunos procesos, cambios de formato, y va a ser presencial en un principio y finalmente se tuvo que adaptar a la situación sanitaria que todos conocemos. Sí que mantuvimos un campamento base en el pueblo de Requejo, en el Valle de Campó. ¿Cómo se pudo realizar el taller en formato online? Lo que hicimos fue crear, diseñar una plataforma digital con las herramientas necesarias para que los proyectos participantes pudieran diseñar sus trabajos colaborativos, sus prototipos, y que la comunicación entre los participantes y los habitantes del territorio en el Valle de Campó fuera lo más fluida posible. Contamos con un equipo formado por dos mentores, Eva Martínez, que fue la coordinadora de la primera edición en Asturias, y el filósofo Ramón del Castillo. También con un equipo de mediadores, dos artistas, Nacho Zubelzu y Seila Fernández Arconada, y un campamento base, un equipo de coordinación en el territorio formado por mí misma y por compañeros y compañeras de la Hortiga Colectiva, que además también contamos con un equipo de grabación que estuvo durante los cinco días generando mucho material audiovisual para mantener ese tacto con el contexto, con el territorio. ¿Cómo se forman los grupos participantes y qué temas se han tratado este año? Para Rural Experimenta se abre una convocatoria para seleccionar un máximo de seis proyectos que serán diseñados de manera colaborativa durante estos cinco días, con la ayuda del equipo de mentores y mediadores. Se abre también una segunda convocatoria a colaboradores, de manera que finalmente cada proyecto cuenta con un promotor o promotora y siete colaboradores. La convocatoria está abierta a proyectos nuevos, gente que tenga ideas nuevas, o proyectos que ya estén funcionando en otras partes del territorio y se quieran replicar, quieran generar red a nivel estatal. Está orientada, y creo que esto es muy importante, a formatos y a gente con conocimientos muy diversos. No hace falta tener ningún tipo de experiencia previa ni un determinado grado de especialización, con lo cual contamos con perfiles muy diferentes que se juntan en estos equipos para pensar sobre un tema común. El programa, en esta segunda edición, ha sido estructurado en torno a cuatro temas, cultura y ciencia rural frente a la crisis climática, patrimonio inmaterial bienes de archivos del común, educación y aprendizaje intergeneracional, y Camino de Santiago-Sacobeo 2021. Los proyectos seleccionados han sido seis, os les paso a nombrar, Comunidad Energética, mapeo de recursos para un modelo rural, Rural Model Canvas, El mapa de mi cuerpo, Un kilómetro de arte, Rural Lab y Pitanzas con pintaza. ¿Cómo se trabajaron las dinámicas de prototipado? En este nuevo formato online. El objetivo, como os comentaba antes, siempre ha sido facilitar los procesos de reflexión colectiva y de creación colectiva, a través de la plataforma digital, y sobre todo con dinámicas de hazlo tú mismo junto a los otros, donde todos los tipos de conocimiento y todos los tipos de experiencia aportan. En esta edición, el formato online se ha tenido también que adaptar a los espacios y tiempos, lógicamente, pues ha habido que conciliar, por lo tanto, los tiempos de trabajo se han reducido, frente al primer programa presencial, los mediadores han propuesto muchas iniciativas artísticas en el territorio, con habitantes del territorio, para poder conectar o para poder impulsar esa comunicación a veces complicada entre las personas de aquí, del valle, y las personas participantes en el taller online. Y a lo largo del taller también se han podido generar muchos materiales compartidos, gracias al equipo de grabación. Por lo tanto, se han generado bastantes materiales que han servido de apoyo a las personas participantes online. Para finalizar, después de cinco días intensos de trabajo, se presentaron los prototipos de forma virtual en streaming. Se contó con diez minutos para poder hacer las presentaciones y los grupos podían decidir quién hacía esas presentaciones, si una persona o varias. Las exposiciones fueron realmente muy interesantes, hay materiales muy potentes, todo ello está recogido en las grabaciones del streaming en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y en la página web también de Media Lab, se pueden ver si alguien está interesado en conocerlas. Además, al final, después del taller, también hicimos un formulario para conocer el feedback, un feedback totalmente anónimo, lógicamente. En general, el resultado ha sido muy bueno, pero sí que es verdad, y lo tenemos que decir, que ha habido mucha nostalgia del cuerpo, de estar juntos y juntas, de poder participar en el territorio, contextualizando los proyectos, en fin, pues lo que todos echamos un poco de menos, ese tacto, que no todo sea una pantalla, aunque a su vez la conexión es lo que nos permite haber podido realizar el taller y estar ahora con vosotros, ¿no? Sin el tiempo y la dedicación de los participantes y las participantes en el taller hubiera sido imposible. Muchísimas gracias a todos ellos por participar, muchísimas gracias a los mentores y a los mediadores, muchísimas gracias a las dos instituciones promotoras, Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Media Lab Prado, por supuesto a mis compañeras y compañeros de la Hortiga Colectiva, enhorabuena a Media Lab por este año en un día y por muchos años más compartiendo proyectos y vida juntos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.